Cámaras, ¿ya va? Sí Una ciudad, una ciudad, una ciudad Una ciudad, una ciudad, una ciudad Levanta vuelo este sueño Por cielos y carreteras En la distancia del tiempo Retazo De una bandera flameando en mis sentimientos En el mar de los atentos Logar del Papa De un cielo abierto En el balcón Al firmamento Va palpitando Con el regreso En la esquina del barque De la plaza olvidada En el árbol en que cayó Con la zona tomada Entre olor De la guisina Por la ventana De una cocina Se oye la cantora Y el sol salió Y el sol salió Ya no importa el lugar Al país se mete en el corazón No es la paz Si vuelve todo muestra No sé cómo está la decisión Cuando tira el amor No hay otra razón Cada cual tiene su verdad La balanza No sabe jugar Si nació No hay por este tatamán Que tratando Los afectos De estos tienen al andar Los amigos La familia La morga Y el carnaval Sueña con subir En el camión Con los pies colgando A la ciudad Aceder al sol El corazón Por el boulevard Sobre el fatal Es una alegría Se baila con paz Puede ser verdad Sin sabor Volver al baile Si la española Sus rincones Ya no es la misma canción Y esta vez pegan la vuelta Bien toquen la camiseta Lo lleva Lo lleva Lo lleva A su casa en Uruguay A su casa en Uruguay Quien está la mañana Que se haga che base Pues por el baile Que se haga che base 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 Que se haga fe La Palabra De esta La palabra De esta De esta ¡Gracias!